Article del perro Del marido del primo de Ey receptor Estas celosa mi amore Que pedo GF Aprendes otros chistes O Eagle Te creo Dual Aprendes otro chiste Y otra forma de rebannen Te vas a dejar y vergüenza el gifre si no la otra dos zapatos basura llegaba un full notas para reír como ciertas personas que me contaban loco te acabo mataron más aquí lo que vamos a demostrar un más activa venir los amigos yo tan parecito quien quiere aprender y no quiere no quiere ser un miserable que tiene 500 mexicanos para tener pistas al menos aprendí lo que tuve que aprender al menos aprendí al menos aprendí que tal que más adentro no 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 Jotan lleva la fama mística Agarrarme de ahí para marcar Jotan Que buena gente fija le iban a agarrar a Alejandro ahorita Que buena gente fija le iban a agarrar a Alejandro ahorita Jolla ese we No llevo ni ni de fusil ni de fusil Me va a agarrar los pupobalas pero no llevo ni de fusil ni de fusil Shhh Agulla Aca tiene 4 ahí Shhh Aca 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 No tengo, porque no quiero pegarme Porque, wow, que Castro es lo mismo chiste a Ransom Eh, yo Alejandro Ahí vos tengo una Lara Croft acá No tengo una medalla de oro Viajea a un tiro Cómo estás Ya que está perto, mano No me deje una bala de escopeta ahí, boludo Qué pedo Ay, yo no tengo hilo Tauro Vale Uy, Freddy casi, mírate Lleva dos kills, no puedo pinar Ahí, Alejandro Aquí manco loco en las 5, te mete, Freddy Hop Venga, que hay una dexada Menos, no me ando tirando los mismos chistes de Ransom que Castro El mismo chiste de Ransom, el mismo chiste de Ransom, el mismo chiste de Castro, eh Inventate a otro perro, ya Más Ransom que vos es el chiste, vos Es casi de malea cuando hablan de chino, la ojo Ey, qué pedo No, 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 no Bueno, a otro culero también le gusta el rebanes, eh, la pendeja No es que Nero, pero ya Kamella, la forma de rebanes culero Más, más quemados los chistes que ustedes Este G-Face solo con kills te defiende, perro No da cólera, yo no tan, da lástima Ey, ey Más lástima le dio chito al verte, perro, hijo Ey Fijo, y este es mi Imagínate, yo no tan defenderse con kills de un juego Nah, perro Imagínate Si Si lo de Grevin con el primo es gay Te mando tu perro Que es lo que decía yo, que es lo que decía yo, Alejandro, yo entré para adelante cuando no quería jugar Ya ves que tengo que ir ahí, a ver que los maderos me manoseen Como ahí, decía, va Y Alejandro, ¿te acordabas? Qué pedo ¿Qué me decía? Si no, no me dejan jugar ¿Me acuerdas ahí lo que decía? Yo de Alejandro acá lo había escuchado yo y yo de Antón y vos Ya me acuerdas y decía Ay, yo de los mentires de tu perro Ya me acuerdas y decía, Alejandro Le decía, vamos, 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 Alejandro Esperate, después de que me manose en los maderos, le decía ¿Cual es lo que se vio? Eje, Alejandro Eje, Alejandro Eje, Alejandro Eje, me dejaron vida, perrito Eje,атов Está bueno, está bueno. Anonymous perros, echamos brazos a la misma copia. Están peleando allá trapo. Las tuyas. Ahora vende super recargas. No son bots. Vaya pues, el de las 6 kills o 7. ¡Huefotas, bro! Uno allá, el otro acá arriba. ¿Cuántos bombos? Son 3. Más de 1 quedan 2. Y esos 2 son grandes culeros porque quedan en la altura. Si, ya lo vi. Uno vio, va a 27 vidas. Me espera. No puedo ponerle a nuestra gente de blanco. Vamos conmigo. No andes, por... ¡Huefota! Dejame. Tienes más de bolas, por qué le abrí la puerta? Sí, se ha visto. Es como un bolo... Alejandro, el maje está blanco. Alejandro, el maje da una bala, o? Estoy aguantando las paredes y se pone a disparar. Muerto. Tuve que llegar yo, mano. Tuve que llegar yo, eh. Estamos dando unos pijas y Alejandro ya looteando todavía. ¿Dónde está el D7? Eh, loco. Estaba nada de vida y se pone a disparar las paredes. Este es el maje del sol, no los mocos. Este es el maje como, no sé, vos. Aconsejalo, ya está muerto. Ya está muerto, vos. Primero sobreviví un poquito más, si vos. Es la primera vez. ¿Cuándo, viva el maje? Está cierta ya, mano. Vamos. Vamos, vamos. ¿Cuál fue el maje? No, no. Lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Es el maje. No, no. Lo tenía, no. Lo tenía, no. no hay bueno, no hay vienes que están en comandas ¡el carro queda acá! ya lo mato ni a este mam no he visto escopeta mala bilica pero esta es una basura Hey, acá queda una escopeta legendaria esta y una de estas. Y Julio, ¿vos? Julio! Julio, creo que ya de juego. No, ahí sigue. No tiene hasta hablando. Creo que ya se fue de Alejandro y vos. Ultima, si no habla ultima. Negros, suelte. Este es Mambo. Ah, por Yoniqua. Yoniqua, vaya, suelte. Este man creo que está de nuevo. Este es Alejandro. Alejandro está enamorado de mí, loco. Solo en mí piensas en el maje, loco. Erily la vive, vamo. Fíjate, botando aquí, vos. Como pegan estos botijos de puto. Acá están peleando contra el bot. Va a cero, va a cero. Si Jonathan moja a Alejandro, hay algo que decírselo. Para más Julio se había echado dos manes No, viejo Hey Julio Que pedo Julio Ya se fue Julio Que pedo, loco, esta gente no sirve Pero hay niveles De gate Preguntale a Castro Preguntale a Castro a ver que te deje Porque tengo lleno de mambo Ay cuando nos empezamos a comer No nos agarramos las manos Si es ser gay Están peleando en la isla Están peleando en la isla Están peleando en la isla Pede, ya te vas a ir Oh no A mi no me han dejado Matar a nadie Estos puercos Allá van Mi amigo Mi amigo El negro Lleva cinco kills Yo hasta aquí tengo una grieta Aquí tengo una grieta No me llevan Te cago No andole No andole No andole La cuerpe Ay al lado Son botardos, iban a tratar de matarlos Hijazos de botardos Mira, hoy eran los últimos Hijo de su madre más hambriento, va, estás fuerte, va Tapotete